La Biblia Salud, en tu piel, maimera Mamu mi, mamu, que siento que yo Mamu mi, mamu, que siento que yo Mamu mi, mamu, que siento que yo Hoy me ha hecho terro, hay solo En tu piel, maimera Mamu mi, mamu, que siento que yo Mamu mi, mamu, que siento que yo Hoy me ha hecho terro, hay solo Mamu mi, mamu, que siento que yo 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 Gracias por ver el video.